¿Qué es Chikung? Chikung es energía, tu energía. Esa energía que habita en ti la puedes mover, aumentar, desbloquear. Siéntete más vital y capaz, llénate de calma y paz. Chikung es salud, tu propia salud. Mejora tu movilidad y agilidad. Alivia dolencias y mejora enfermedades crónicas, aumentando tu calidad de vida. Aprende a respirar. Chikung es atención y consciencia. Percibe tus movimientos. Sé tú misma o tú mismo. Eres un ser maravilloso. Chikung es armonía, tu propia armonía y equilibrio. Relájate, desténsate, céntrate en ti, en el aquí y el ahora. Calma tus emociones y regálate este momento. Quiérete y cuídate. Si quieres yo te ayudo. Querer es poder.